Muy buenas gente motera, hoy vamos a ver un vídeo sobre la limpieza, el engrase de la cadena y algunos truquillos sobre el tema. Empezamos. Lo primero que hay que hacer para limpiar la cadena es frenar la moto, frenar la rueda delantera. Yo lo hago con un velcro de esos de dos centímetros que se pega una cara a la otra, porque no me cabe absolutamente nada por el lateral al llevar el paramanos. No puedo meter nada por el lateral para mantener el freno apretado. Así que uso un velcro que me frena la moto perfectamente. ¿Y por qué la freno? Pues porque voy a emplear un gato de coche. Aquí lo tenéis. Ese gato de coche es el que yo voy a emplear. Es un gato de los de tijera. Ahí lo tenéis, que va al diábolo ese que tengo en la parte de atrás del basculante. Pero no es necesario tener un diábolo. Podéis ajustar esa subida del gato a cualquier parte del basculante. Se podría poner, por ejemplo, aquí, en esta zona, también se podría poner el basculante para que me levantara la rueda trasera. La rueda en este momento está en el aire. También podéis emplear este gato. Este gato es un gato de un 600 de hace muchísimo tiempo. Y es ideal para estas cosas. Lo que pasa es que, claro, tenéis que tener a alguien o vosotros mismos que soldéis esta pata para que no se pliegue. Y de esta manera poder levantarlo. Esto sería lo ideal porque se puede levantar desde más atrás. Bien. Una vez hecho esto, y teniendo la moto ya con la rueda en el aire, lo que primero hay que hacer, lógicamente, es limpiar la cadena. No se puede engrasar la cadena sin limpiar la cadena. Esta cadena está engrasada. De hace poco no la voy a volver a engrasar. Pero no se puede engrasar sin limpiar previamente. Cada cierto tiempo yo le doy un manguerazo, pero no a la cadena, sino a la zona del piñón de ataque y a la zona del plato trasero, porque ahí se acumula mucha grasa de la que usamos para engrasar la cadena. Bueno, para limpiar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Yo empleo varios métodos. Puedo emplear gasoil, puedo emplear desengrasante, aquí lo tenéis, o puedo emplear VD-40. Últimamente me estoy decantando para el VD-40 porque es más limpio y es mucho más fácil de limpiar. Con el trapo correspondiente o con el papel. Y un guante, si queréis usarlo también. Podéis usar un guante. Esto es para limpiar la cadena. Una vez que tenemos la cadena bien limpia, como veis mi cadena está bastante bien engrasada y limpia, no sé si se ve perfectamente. Una vez que tenéis engrasada, limpia la cadena, vamos a pasar al engrase. El engrase de la cadena yo lo hago con un pincel que tengo para ello. Esta tabla de plástico es la que meto debajo para no manchar. Aceite de motor. Después de darle unas pinceladas con el pincel este del aceite de motor, no mucho, no extendiéndome mucho para que no caiga, para que no chorree. Le echo grasa de litio. Y esto lo hago ya con el guante. Cojo un guante, me echo grasa de litio en el guante y voy por la parte de abajo de la cadena, voy engrasando con la mano todas las zonas de la cadena. Importante darle a la rueda hacia atrás. Una razón muy sencilla, porque si le damos hacia adelante podemos pillarnos algún dedo con el plato trasero y eso tiene que doler. Tiene que doler y a lo mejor te quedas sin dedo. Así que mejor darle hacia atrás a la rueda para que la cadena vaya hacia adelante al mismo tiempo que la engrasamos con la mano. Una vez que he echado ya la grasa de litio, ya para terminar, vaselina sólida. Esto lo encontraréis en cualquier farmacia. Bueno, también hay industrial, vaselina industrial que vale perfectamente. Esto ya es para sellar la zona y que no salpique. Con esto, ya como último componente del engrase, también con guante, esto todo lo hago con guante, pues queda la cadena perfectamente limpia. Para limpiar, para limpiar uso esto que está muy bien. Lo conocéis mucho, es el cepillo de tres caras. Se mete en la cadena y se va rozando contra todos los laterales de la cadena, tanto por abajo como por arriba. Se va dándole para limpiar nada más. Después, para engrasar, ya uso los guantes y este método que os acabo de comentar. Bueno, espero que os sirva para que la próxima vez la cadena la podéis limpiar con cosas baratas, que no son muy caras. Hay cosas específicas para limpiar la cadena, pero yo, la verdad es que no son demasiado caras y esto sale mucho más barato. Habrá alguien que diga que el desengrasante este, cualquiera de ellos, da igual, el más barato que encontréis, que puede perjudicar los retenes de la cadena. No es cierto. No perjudica ningún reten de la cadena. Eso está comprobado porque lo llevo usando muchísimo tiempo y nunca me rompió ningún reten. La cadena de esta manera queda elástica y resiste bastante tiempo sin ensuciarse, sin tener que volver a engrasar. Aproximadamente yo la cadena la engraso, depende de por dónde meta la moto, cada 800 o 1000 kilómetros. Y me va de maravilla. Bueno, espero que os haya servido para algo el vídeo. Venga, hasta luego, moteros. ¡Ay! No os olvidéis, si os ha gustado el vídeo, me dais un like, os suscribís al canal y le dais a la campanita para que la próxima vez que suba un vídeo os avisen. Venga, hasta pronto. ¡Sí, sí! ... Gracias por ver el video.